Bienvenidos al segmento paranormal de nuestro mundo, sé que le gusta muchísimo y la gente lo recibe cada miércoles, lo agradecemos con mucho cariño. Luna y Julito ya están hoy conmigo para poder hablar de este segmento que es también recibido. Patojos, bienvenidos a su casa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo acá ocupados con mucho, mucho trabajo encima, muchas investigaciones y sobre todo muchas respuestas que es lo que andamos buscando y venimos a presentarle a la gente que es lo que les gusta. ¿Ven en realidad? Sí, Julio, aquí hay algo interesante. Al hablar de las respuestas no necesariamente tiene que ser que mires a la llorona, que mires al duende, que mires al sombrerón. No va por ahí la cosa. La gente como mira películas, videos, que son montajes, piensan de que uno entra al cementerio y mira justamente eso. Y no va a salir la monja. Exactamente. No va por ahí. Aunque sí hemos tenido respuestas dignas de una película de terror, a veces las respuestas pueden ser insignificantes, pero te llenan de terror. ¿Van a entender por qué ahorita que vemos el primer video? Desde el que hicimos en el museo de la sombra dentro del vagón, o sea, el bulto. Los sonidos también. Los sonidos, así. Perfecto. ¿A dónde vamos con el primero, Luna? Vamos al cementerio. Vamos al cementerio de San Miguel Petapa. Como le estamos dando continuidad, van a ver las respuestas que tuvimos en este primer video. Vámoslo. En esta, está haciendo una sesión de Spirit Box, pero escuchen las respuestas. ¿Cómo se llama él? Él. Ahí se me ha llegado. Ahí está. Cierren. Cierren. ¿Qué quieres que cerremos? ¿Qué quieres que cerremos? La reja. Sí. Cierren la reja, hijo. ¿Quiere que cerremos la reja? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le da miedo? ¿Viene el mal? Viene el mal. Les voy a comentar qué pasa con este cementerio. Viene el mal. El cementerio cerrado. Tiene una reja que la protege. Esa noche nos la abrieron a nosotros. Sí, fue lo que vimos la semana anterior. Cuando abren la reja y la reja estaba, una reja cerrada. Ala, y la catball, mira, ahí está. Está la partuja. Está la partuja. Incluso, si se dan cuenta, se ve un orbe que pasa frente a mí en el momento que encienden la catball. Ay, eso fue... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sí, pero es una mujer que... Muchas veces dirá usted... Pero es que son bolitas que se encienden. No, no se encienden solo por encenderse. Tiene que haber una energía cercana. Que la tiene que mover. Julio, ¿te dijo tu nombre? Me dijo mi nombre. Todos me conocen en redes sociales y todo como el Julio López. Digamos, es como que mi seudónimo cuando en realidad es mi nombre. Pero pocos conocen mi segundo apellido y mi segundo nombre. Pero en ese cementerio puntualmente me dijeron mi segundo nombre. Muchos me dicen, es que son audios grabados, es que ustedes lo manipularon. No. Es en el momento y le quiero contar cómo funciona. Es una bocina que se activa con este sistema. Usted hace preguntas y se escucha donde las voces responden. No es algo que pueda estar grabado ni montado. Y se lo digo por experiencia, porque ya he estado con los muchachos. Entonces, es diferente la cosa. Y ahí me dijeron mi segundo nombre. Pero eso nos quedó ahí en ese cementerio. Cuando íbamos caminando en el callejón principal, Wendy Lapixi nos dice, pongamos las catball en este nicho. Sintió algo. Puso las cinco catball, cosa que no solemos hacer. Ponemos dos o tres. No, se ponen en diferentes puntos. Exactamente. Y empezó a hacer preguntas. Resulta que algo la llamó justamente a este nicho. Ahí está. Respuesta. Encienden la catball. Es un hombre. Hombre. Dígame su nombre. Eric. Oscar. Él. Aquí abajo dice Oscar. Esa tumba estaba tapada. O sea, no se alcanzaba a ver. Como la gente sabe, yo transmito todo esto en vivo. Y una persona que estaba en vivo me dice, Julio, abajo dice Oscar. Y justamente esta entidad que se llamaba Oscar fue que de una u otra manera llamó a Wendy Lapixi. Y la hizo hacer la sesión de Spirit Box. Esta sesión fue bastante larga, por eso no la podemos presentar acá, porque es bastante larga. Pero él pidió ver a su familia y su tumba era la única que no estaba decorada. Qué interesante. Exactamente. Qué interesante. O sea, la precisión tanto de las catball, Spirit Box, las respuestas que tuvimos, es lo que nosotros decimos. Cuando juntamos todo, ya llevamos a una conclusión. ¿Este video? Muy bien. ¿Un video más, chicos? Así es. Tenemos un video más. Este video acaba de ser. Ah, perfecto. Me dicen que ya no tengo el tiempo para este video, pero se los prometo para la próxima semana. ¿Estamos bien? La próxima semana, ¿a dónde vamos con los videos? A los estudios de Teletenango. Ay, pendientes porque tenemos esta semana proceso de investigación aquí en los estudios de Teletenango, porque aquí se viven fenómenos paranormales desde siempre. Así que pendientes de lo que vaya a pasar. En las redes sociales, ¿cómo están? Muchísimas gracias, chicos. Gracias por venir a Nuestro Mundo y nos estamos encontrando. Este fue nuestro episodio 24 ya. Como quien dice, nada, 24. Gracias por querer tanto al segmento, porque le gusta tanto a usted y aquí estamos. Vamos con más de Nuestro Mundo. Ya volvemos. Nos vemos.